¡Suscríbete al canal! Un pase de picot para la quinto Rose Tiene muchas baterías La quinto Rose, muy largo el tiro, pero Llegó a 17 en su cuenta personal Estamos utilizando las pizarras laterales Porque la pizarra central En la parte de la anotación No está funcionando En sexto el primero, Rose Que tiene ahora 10 en este tercero 8 por lugar 83, 83 Dicen La quinto Rose Largo el tiro ¡Uff! ¡Listro, no el tiro! ¡Cara esto! ¡Burra Malay! ¡Está lípida! ¡Felicida! ¡Ah!